Música Hola soy FJ Yo les traigo al personaje de Batgirl, Batichica, Bárbara Gordon De esta gran colección de las figuras De DC Comics Bueno vamos a ver el fascículo de Batgirl, Batichica, Bárbara Gordon De la colección de las figuras DC Comics Vamos a ver acá un poco de la historia De la Batichica original Tenemos a Bárbara Gordon La hija del comisario Gordon Vamos a ver acá como digo la historia De la Batichica Desde los inicios cuando Su padre, el comisario Gordon Quiere disuadir de que su hija Bárbara Se convierta en agente de policía Pero ella quiere luchar con el crimen Inspirada por Batman Quiere seguir los pasos Y convertirse en la Que fue la primera Batichica Tenemos acá como en la historia Tenemos acá una imagen de los cómics Estando realmente genial Funcionando de modo de enciclopedia Una historia fantástica de Batichica Tenemos acá el momento cuando el Joker O el Guasón La hiere casi mortalmente a Bárbara Gordon Y después tiene que Reconvertirse ella El personaje de ella Se convierte en el oráculo Tenemos también acá La relación con Robin Dick Grayson La verdad es un personaje Muy interesante Que ha tenido mucha evolución Acá tenemos la historia De los cómics Tenemos a Batgirl Año 1 Esta sensacional historia Mostrando los comienzos De Batichica Y tenemos acá Que sería más adelante En el tiempo Tras el accidente Con el Joker En ese momento de asesinato Como se convierte En el oráculo Usando sus botes De computación Tenemos acá Los aliados y enemigos Tenemos por supuesto El Joker Que le cambia la vida Con ese evento Tenemos a Calculador A su padre El comienzo de Gordon Tenemos a relación Que tiene con Robin Dick Grayson En un futuro Se convierte en Night Queen Como así un enemigo O la otra Batichica Los fascículos Están realmente muy bien Y tenemos también Lo que son La parte de La mesa del trabajo Planteando semillas Como dice acá Que siempre nos traen Un poco más De información extra Sobre el vasto universo De DC Ya sea de algunos comienzos O de algunas Partes de orígenes De personajes Siempre se agradece Esta información Que nos traen Estos fascículos De esta colección Que acá en Argentina En su relanzamiento Fue lanzado Por Gili Hago Y la Nación Acá pasó Este muy buen fascículo De este muy interesante Personaje Y ahora vamos a ver A la Batichica original Batgirl Barbara Gordon Personalmente De las mejores figuras En nuestros Dos de Giratores Bueno vamos a ver Al personaje de Batgirl Batichica Barbara Gordon De esta gran colección De las figuras De DC Comics Vamos a apreciar Que este personaje Se encuentra realmente Súper genial Personalmente Una de las mejores figuras Pintadas Que han sido lanzadas En esta colección Con un nivel de pintura Y de esculpido Realmente fantástico Tenemos acá Este traje De color negro Y amarillo Clásico de Batichica Y en la capa Y el cabello De color rojo Realmente muy bien Representado Batgirl La famosa Batichica La hija del Comisario Gordon Va para Gordon Tenemos acá Un poco más de cerca Lo que es el rostro Con la máscara Podemos ver el traje Y la pose De la Batichica Un personaje histórico También en Batman Siendo la Batichica original Después hubo otra Vemos acá La parte de acá De los antebrazos Con el traje De Batichica Está intentando Seguir los pasos De Batman Luchando contra el crimen Y vestiendo Sus propios miedos Y luego con ese Patírico enfrentamiento Con el Joker Que termina la vida Con su carrera De Batichica Pero no así Con ella Está convirtiéndose En el oráculo En la parte de abajo De la base circular Podemos ver La licencia De ese cómic El nombre Batichica Y La serie De las coleccionales Tenemos que cuenta Con la caja Para poder guardarlas Y conservarlas Tenemos acá El nombre De ese cómic La licencia La parte de atrás Mostándonos Un poco más De información Y la ventana Para ver al persona Estas figuras Están hechas En resina metálica Y se encuentran Pintadas a mano Me pareció Una figura Realmente Muy buena De Batichica Me encantó Ese color Bien contrastante Con ese negro Y amarillo Vamos a observar Las botas La capa Del interior Es amarilla Hacemos el cinturón Y el clásico murciélago El roto está muy bien Detallado Y esculpido Vemos acá La parte de los ojos A través de la máscara Tiene la verdad Una muy buena calidad Esta figura El traje está realmente Fantástico De esta Gran heroína La Batichica Original Barbara Gordon Me pareció Una de las mejores Figuras de la colección Con muy buenos detalles Y muy delicadas Yo claramente Se las recomiendo Bueno este ha sido El personaje De Batgirl Batichica Barbara Gordon De esta Gran colección De las figuras De DC Comics Espero Que les haya gustado Si así Los invito A suscribirse A mi canal Y darle like Si quieren Me ayudarían muchísimo Y nos vemos Como siempre En el próximo video ¡Gracias!